hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta al canal con Injustice 2 hoy vamos con el último personaje que me toca para enseñar que es batman bueno están los de los dlc pero de lo de hacer no lo voy a pillar porque son muy caros unos roban leches así que no podremos ver este personaje capucha roja ni muchos más bueno ya veremos si me quise pilar uno porque me llamas la elección pero son muy caros así que vámonos a tope con batman el último personaje que ya lo hemos visto mucho pero queremos ver su historia final así que vamos a terminar ya de completar todos los personajes y genial genial hemos llegado ya al último pero sí 29 personajes a tope y vamos allá con batman para celebrar el último personaje o maíz o más ahí estamos venga lo tengo casi a tope bastante a nivel nivel 14 no está mal a ver si puedo subir un nivelillo bueno lo tengo bien equipado con mucho equipamiento bueno lo tengo todo de equipamiento épico me gusta muy muy chulo venga va estamos rostando un poco la maldita a ver ya 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 una vez que me lo hagas es suficiente a ver ya no se me quedan bien y ahora sí que me quedan bien Ahí, a tope. Venga, ahí, ahí. ¡Vamooos! Bien. Hemos completado el primer combate de Batman. Vale. Uf, qué buena experiencia me han dado. Me gustan huevos hoy de nivel. Pero muy super poca. No sé si tengo algún equipamiento. Hay veces que hay algún equipamiento que te dice... Si no saltas durante un combate, te da tanta experiencia. No sé si se ha saltado en el combate o no. Me habrá contado algunos. ¡Madre mía! Bruce Wayne. Tracelina Kay. Vamos a intentarnos saltar, ¿vale? Es muy complicado, ¿eh? Ojo. Vale, dale ahí. A ver si le doy. Y lo flipamos todo. Va a costar. Va a costar Celina porque se mueve muy rápido. Super ágil la colega. Y va a costar... Cuidado, cuidado, cuidado. No, cuidado. Vale. Dale. Dale. ¡Dale! ¡Uy! Me voy a caer que no me doy. Vale, vale. Vale, vale. A ver... Está yendo la rucha tibia, ¿eh? ¡La aguantaré donde pueda! y más... No hay manera, ¿eh? Ahí está. Dale. Ve. ¡Oh! Ahora me toca a mí. ¡No! ¡Ninguno, tío! Vale, vale, ya está, ya está. Vale, bien, bien, bien. A ver la experiencia en la caja. No, la misma. ¡La mismita! ¡No vaya! Me va a costar mucho su nivel. A game misión opcional, ¿no? ¡Con Superman encima! ¡Oh! Se ha metido Superman, claro. Se ha metido Superman. Se ha metido Superman. Se ha metido Superman. Mítica. Superman. Clásico. Ya. Encima aquí. Esta querida. Esta querida Vazueva. Tenemos aquí el... Eh... Loco madre, ¿viste? Ahora ahí. Uy, Superman de las narices. Ah, ganas sin usar escapes. F6. No loco. Oh, el cobre. ¡Vamos a la de las tiras! ¡Lo de la de las tiras! ¡Como hay! ¡Me tope! ¡No me mandará a la otra punta! No nos dijeron! ¡Eh! ¡Vamos a hacer! ¡No me mandará a la punta! ¡No! Me lo comí, tío. No me va a quedar llevada poca vida a la primera barra, si no. ¡Qué bueno! ¡Has caído en mi trampita! Batman wins! ¡Manda experiencia! ¡Mira! ¡Wow! Manda esto. Un momento en fuerza de habilidad. Bueno. No está mal. Yo lo miraré porque hay algunos equipamientos que manden conjunto, ¿vale? Todas las piezas. Y si las tienes todas, pues te bonifican con ciertas cosas. A lo mejor, para eso te pueden dar más experiencia. O tienes más daño en hacer cierto combo o más defensa en cualquier modo. En cualquier ataque que te hagan. Eso está muy bien. ¿Qué? La mía parece de oro, ¿no? El Darkshade. Ah, bueno. Exactamente, la mía parece de oro. ¡Vamos a verlo! Sentirá. ¡Que niña! ... No. Mierda, me pillado Si ya la voy a dar a golpear No, por eso Por el matito Vale, cuidado, cuidado, cuidado A Feynman, venga Batman wins Vale Brainyak, me ha dado un abrazo muy bueno Vale Pues ahora sí Brainyak Última batalla del simulador de combate A tope de power A tope a tope Begin Ahí estamos Superbile No lo ha dado Ah, por eso Ya me iba a hacer Yo que sé qué movida Vale, vale Con eso hemos tenido suficiente Brainyak No, no, te lo comes Te lo comes Y sí que lo hago ya Porque ya tengo ese a tope Y me va a hacer mucho año fijo Y poder hacerlo hasta una segunda vez Así que Dale, dale Es que es horrible Es malditamente horrible Es que como me la voy a esclar Dale por el amor de Dios Dale por el amor de Dios No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya No sé Mal, menos mal No, no, no No, no Se la tiene que ir a la gaita A mí me da cosa de que haya un choker Eso Ojo Oh, bien No Dale Vamos Dale ahí Oh Madre mía Ya lo estaba pasando No, no El ataque de Brainiacs ha dejado el mundo devastado, miles de muertos, muchas más miles de muertos. Cuando el presidente Cain le preguntó que me dirigí a la respuesta de emergencia, no me puse. Las demandas de trabajo requieren que me quiera dejar la Liga Justicia en Barrie y en la mano de Hal. juntos, ellos están moldando los héroes más jóvenes en una fuerza para la buena, como cualquier que la Tierra haya visto. Pero solo estoy semi-retirado. Después de las escenas, estoy preparando para la vuelta de Superman. Cal dijo que hubiera salido de la zona de Phantom. Sería malo no llevarlo a sus palabras. Bueno, pues ha dejado que los jóvenes continúen con la Liga de la Justicia. Y él ahí a escondidas, como siempre. Pues nada, gente. Ahora sí que sí, hemos finalizado con todos los personajes. Ahí está, trofeo. Yo voy a saltar trofeo para completar todos los personajes. Pues nada, gente. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo de todos los personajes. Puedes dejar en los comentarios cuál más os ha gustado. Ya si eso os trae más cosillas, ¿vale, gente? Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo, de verdad. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta el video.